La comunidad de la vereda Kilómetro 25 en meses pasados hizo la solicitud de un puente peatonal para comunicar la parte occidental con la parte oriental y de esta manera mejorar la movilidad de la comunidad en la zona. Es un puente peatonal con una capacidad de 450 kilos por metro cuadrado, tiene una longitud de 48 metros y un ancho de 270, todo en estructura metálica y reforzado en concreto. El puente tiene una longitud de 48 metros, se construyó en cuatro meses y contó con personal previamente capacitado para este tipo de obra. Aproximadamente de 20, entre 15 y 20 personas, entre capataces generales, oficiales, albañiles y obreros. La decisión de construir este puente no estaba en manos de la concesionaria Ruta del Sol, ya que es la ANI, la Agencia Nacional de Infraestructura, la que define la construcción de obras anexas como esta. Hablamos con algunos habitantes de la vereda Kilómetro 25 acerca de esta importante obra. Expresarles la Ruta del Sol, que sí, que está muy bien la importancia que le da a la comunidad en cuanto a la participación dentro de este proyecto, en cuanto a trabajo, empleo. En el motivo de que ya pues tenemos para pasar de un lado al otro y no tener, digamos, que vamos a ver un accidente. Es necesario que la comunidad tenga en cuenta que su vida es muy importante y que los puentes peatonales son útiles para cuidar de ella. La concesionaria Ruta del Sol invita a la comunidad a hacer uso de esta estructura. La concesionaria Ruta del Sol invita a la comunidad a hacer uso de esta estructura.